PINOMIS沒ッ FISة Ya ! ¿Veo? Te voy Mejeto Mejeto No, 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 ho gravo, ho gravo, ho gravo. ¿Dime, no, qué me ha pasado? Espere el Frank, que es un animal, y después de ir a directo a la equipo donde venga alguien con el topwario. A ver, fome caso. Féu-me una prueba, posa't el taronja. Yo? Si, si posa't el taronja, ya vereu, eh, ya vereu. A ver, tres, dos... Que ha sido esto? No, coño. No, coño. Que pasa, esto es muy bueno, eh. Si, si, si. Viene, que me toco una pesca, vas a donde. No me toco a plante, etc. No sé qué está pasando, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Para mí Nintenhype es diversión, juegos, diversidad, debates, pero sobre todo es pasión. Tanta gente dispuesta a jugar, dispuesta a hablar, al Discord, a hacer las tertulias, a poder resolver dudas de la propia consola, del propio sistema de debates. Parlar con la gente, saber qué está pasando, qué está acudiendo, porque es un espacio de debate, gente y puntos de vista muy interesantes. Y al fin y al fin somos una colla de colegas que nos gusta compartir la nuestra afición, lo que nos gusta, las cosas que tenemos y espero que para todas las demás sea lo mismo. Poder llegar a esa gente que tú hablas a diario, agafar y hacer una quedada de 40 personas, es algo que no te da cualquier esporte, te da la familia, por mal, a más. A més, un día abans de una quedada está nerviosa, les ganes que tenía de poder-los veure, no? I això és algo que només ho passa amb la familia. Jo crec que al final la comunitat és algo molt, molt, molt familiar i és algo que al final t'atrapa. Arriba a casa, un missatge al Telegram, qui és, de cop te voren per privat, com estàs. He pogut fer conèixer moltes amistats que crec que perdonaran per sempre. Hi ha molta gent maca, la veritat, hi ha molta, o sigui, hi ha molta gent que potser és de les millors persones que he conegut en ma vida, així que he dit, cuidao, cuidao! L'únic que val del grup són les pizzas del reix aquest, i jugar amb l'Ari de tant en tant. Ui, tu, la penya rara que hi ha d'aquí. Però bueno, la gent es va mostrar molt propera. Gent que té criteri i encara jugar alms. De tots s'han fet moments èpics. Les croquetilles, d'on van sortir les croquetes? I això és el que és Ninten High. Els porcs no se li deuen porcs, són croquetes. I com tots sabem, les croquetes estan bones. No sé, des de bromes que hem fet entre nosaltres, des de bromes que hem fet des de la comunitat, en gent de la comunitat, bromes que m'heu fet a mi, els stickers. Passió pel mateix hobby. Estaré agraït, doncs, al fet de poder perteneixer a Ninten High. Així que espero que et duri moltíssim més. Vamos, tota la punyeta de la vida. Ai, quina pau i quina tranquil·litat. Avui fa un dia molt bonic. Oh, vaya. Va, no passa res. No pasará un momentet hoy. Ya va, ya va. Ostras, a mal móvil, eh. ¿Qué pasa? Acá estás, a ver qué pasa, a ver. ¡Ahhh! Ya ¡Suscríbete!